Muy bien, para empezar ya debes de saber hacer el puente correctamente y fácilmente. Recuerda que debes de tener cierta flexibilidad de espalda y de hombros para poder realizar el pase atrás. Vas a empezar colocándote de codos para que puedas asociar bien la posición. No saques la cabeza de esta manera ni te caigas, sino que busca que tus hombros estén rectos con tu espalda y tu cabeza siempre más adelante. Vas a intentar hacer estos pequeños saltitos. Si puedes pasar, mucho mejor y si no, no pasa nada, sigue intentando. Luego vas a ir a la pared y vas a realizar lo mismo, siempre empujando tu espalda hacia atrás. Sube una pierna y luego intenta pasar. Lo mismo intentarás desde el puente desde arriba. Coloca una pierna, empuja tu cabeza hacia adentro, empuja tu espalda hacia atrás y pasa. Aprieta bien siempre tus brazos. Si no aprietas los brazos te vas a caer y no nos sirve. Debe de estar de esta manera, apretados, sin doblarse. Siempre busca que tu cabeza intente mirar hacia el frente, es decir, hacia donde estén tus piernas. Y vas a realizar los mismos saltitos que realizamos de codos. Si logras pasar, está perfecto. Y si no, no pasa nada. Fíjate que la cabeza siempre es la que te ayuda. Practica luego de hacerlo con una sola pierna desde codos y luego hacerlo con una pierna desde el puente. Si dejas la cabeza de esta manera, en vez de meterla hacia adentro, vas a perder el impulso. Una vez que la subas, vas a poder pasar. Practica luego intentando pasar más fluido. Y después vas a colocar una pierna adelante y vas a practicar hacer el puente con la pierna adelante. Y subir la pierna. Solo vas a practicar esto hasta que le pierdas el miedo de hacerlo con una pierna extendida adelante que se vaya levantando cuando tocas el suelo. Justo antes de que tus manos lleguen a tocar el suelo, tu pierna ya tiene que ir elevándose para agarrar el impulso. Y luego simplemente pasa. Esto es todo. Espero que te sirva. Y si no te sirve, cuéntame el por qué para poder ayudarte. Así que no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y déjame saber en los comentarios si te funcionó o no. ¡Gracias!